Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Eddie Ramirez y como ustedes saben, mi trabajo es ayudarlos a ustedes a que lleguen a Canadá por la vía legal como tiene que ser. En mi video anterior hablé acerca de cuánto cuesta estudiar en Canadá. Y pues sí, como dije al principio del video, venir a Canadá a estudiar es caro. Así que si a usted no le gusta esto, pues no vea el video. Porque hubo mucha gente que estuvo molesta en el video anterior porque es costoso, pero bueno, es la realidad de Canadá. Pero bueno, las personas que sí quieren venir a Canadá a estudiar porque es la única opción que existe que para venir a Canadá es esa o porque su sueño es estudiar en Canadá, este video es para ustedes. Porque aquí voy a enseñarles cómo ustedes pueden demostrar la solvencia económica que requieren para venir para Canadá a estudiar. En el video anterior les conté cuánto es, les di una idea del elemento de economía, manutención, más estudios, familia, toda esa historia. Y ustedes ya pueden en su mente hacer la suma y hacer sus números y sus cálculos. Pero yo aquí voy a explicarles a ustedes esa solvencia de dónde puede venir y cómo ustedes pueden conseguirla. Yo saqué la cuenta y hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos que quiero tocar hoy para indicarles 7 ideas a ustedes donde pueden sacar los fondos para pagar sus estudios en Canadá. Vamos al grano. Y primero, fondos propios, ahorros. Obviamente es la forma más fácil, la forma más segura porque para aplicar el visado usted va a su banco, pide sus estados de cuenta, saca los estados de cuenta y aplica con sus estados de cuenta traducidos en inglés, recomendable a mí en la primera hoja el estado de cuenta de cada mes. Y usted usa sus propios estados de cuenta de usted mismo. Entonces es una forma más sencilla de sus propios ahorros. Si usted viaja a Canadá en pareja, puede tener la mitad y la mitad de una cuenta, la mitad en la cuenta del esposo, la otra mitad en la cuenta de la esposa o 60, 40. Como ustedes quieran, pueden ser los fondos regados en la cuenta de ambos si los dos viajan a Canadá. Entonces ahí pueden estar esos fondos. Ahorren. Si usted tiene un plan de viajar para Canadá a estudiar, sepan que son meses al principio, que son difíciles, no es que uno para mantenerse es un poco complicado. Así que es de gastar dinero en cosas que no tienen que gastar en sus países de orígenes. Y pues pónganse a ahorrar y es de comprar ropa y cosas insignificantes que al final pues no se requieren y que ustedes pueden agarrar esa platica, guardarla en el banco y usarla para su viaje con Canadá. Colóquense en una línea de tiempo y decían cuándo quieren viajar a Canadá para que esa plata que ustedes han ahorrado les sirva y puedan ser utilizadas. Ahora digamos, por ejemplo, Eddy, pues yo no puedo conseguir la solvencia porque mi trabajo no me lo permite, es mucha plata y yo quiero que alguien me ayude a conseguirla. Vamos al segundo consejo. Puede ser usado con dinero de algún familiar. Entre más cercano el familiar a usted, es decir, el familiar que le presta el dinero mejor. Ok, entonces, entre más lejos el familiar de su entorno familiar, o sea, por ejemplo, el primo, el hermano, el tío o el amigo de mi hermano me dio el dinero. Entre más cercano el familiar a usted, mejor para el visado. Recuerde eso, o sea, puede ser su papá, su mamá, su abuelo, su hermano, su tío. Es lo más cercano que se puede utilizar. He hecho aplicaciones con cuñados y me ha servido. Pero bueno, entre más cercano mejor, para que recuerden este punto. Ahora, ese familiar que les ha dado usted la solvencia económica para venir para Canadá a estudiar, yo les recomiendo que no les pague a ustedes el 100% del proceso. Entonces, si, digamos, la solvencia que ustedes requieren en su cuenta son 30 mil dólares, entonces, que ustedes tengan de su propio dinero la mitad al menos, o sea, 15 mil, y los otros 15 mil vengan de esa solvencia prestada por un familiar. Ese dinero que el familiar ponga puede estar en dos sitios. Uno, puede estar en la cuenta del banco de un familiar. Puede mantenerlo en su cuenta de él y, pues, decirle al familiar, aquí está mi cuenta del banco. Entonces, el familiar tiene que mostrar las solvencias de su cuenta del banco. O puedes, familiar, transpasar los fondos por una transferencia bancaria a su cuenta del candidato directamente para que usted muestre que su familiar X en fecha tal transfirió de su cuenta de banco tanto dinero a su propia cuenta y ahí está la plata guardada para usted pedir la visa. Entonces, ¿yo cuál recomiendo más? Obviamente la segunda, porque ya la plata está en su cuenta. Entonces, es, digamos, más seguro que usted pueda usar esa solvencia porque el dinero está en su propia cuenta. Entonces, es mucho mejor tener los fondos en la cuenta de uno mismo y que el familiar le transfiere los fondos. Sea cual sea la forma, así sea en la cuenta personal del familiar o en la cuenta de ustedes porque el familiar pasó los fondos, yo le recomiendo enormemente que el familiar haga un documento que se llama Affidavit. Es una carta, es una carta de soporte económico. Es una carta formal del familiar al que el familiar se presenta. Dice la que se dedica, que hace en su vida y comenta que va a prestarle o regalarle X número de pesos, dólares, lo que sea, para que usted viaje a Canadá a estudiar. Esta carta, yo recomiendo al 1000% que sea una carta notariada. Entonces, usted puede hacerla en español, llevarla a una notaría para que la hagan formal y luego la traduce al inglés. Y Milán ofrece un servicio que se llama Affidavit, en el cual un Officer of Oath en Canadá, garantizado, permitido para que el oficial haga esto. Este oficial que trabaja en Milán puede hacerle a ustedes estas cartas. Abajo en la descripción de este video consiguen los links para que hagan ese servicio. Si ustedes pueden hacerlo, se nos daría a su país mejor. Ahora, este Affidavit of Support es la carta que va a permitirle a Canadá saber o confiar que ese familiar sí va a tener la solvencia para que ustedes usen esos fondos en Canadá y que no es como una mentira. Da como mayor soporte a la aplicación. Entonces, tomen esto en cuenta si ustedes usan una solvencia de un familiar que les presta el dinero, lo que se conoce como un sponsor. Tercer punto, un crédito bancario. Hay dos tipos de créditos. Créditos sencillos como líneas de crédito o créditos educativos que los bancos dan. Ambos elementos son reconocidos. Vuelvo y repito, yo siempre recomiendo que el 100% no venga de un crédito, sino que sea menos la mitad de crédito y la otra mitad de sus propios fondos para que esa aplicación sea más robusta. Sea cual sea el elemento, si es un crédito, línea de crédito o un crédito educativo de un banco, por favor, recuerden que tienen que emitir una carta de liquidación de fondos en la que el banco dice que se ha aprobado el crédito y que los fondos van a ser pasados a su cuenta. Puede ser que los fondos no hayan sido todavía depositados o que se depositen en el futuro, pero esta carta es súper importante para poder pedir el visado. Es súper importante que la metan en la aplicación porque es lo que da el respaldo. Es como la FIDAVIT of Support que mencioné con el familiar. Este es esa FIDAVIT, es la carta del banco que respalda la aprobación del crédito educativo o personal. Siguiente punto, venir a Canadá con una beca es 100% posible. Hay universidades en Canadá que dan becas a los estudiantes. Hay universidades que las becas ya cuando el estudiante está dentro del Canadá, entonces esas becas pues no le servían para ese momento, pero ahí sí hay becas que dan antes de que el estudiante entre al país. Y también hay becas en sus propios países. Por favor tengan cuidado que la beca que ustedes reciben no tenga una cláusula que dice que ustedes tienen que volver a su país después de graduados, ya que si esto es así, puede ser que su proceso de residencia permanente se complique. Entonces tengan cuidado con esa cláusula de regresar a su país porque puede ser que estén complicados para la residencia permanente a futuro. Esta beca, recuerden, puede ser de su país de origen o de Canadá. A veces las becas cubren todo el estudio más la manutención. Depende de lo que la beca cubra, usted tiene que poner la diferencia. Entonces si la beca le cubre a usted nada más el estudio, recuerde que hay una solvencia que es manutención. Esa manutención tiene usted que cubrirla también. No quiere decir que porque la beca le paga a la escuela, usted no tiene que mostrar solvencia para mantenerse. La manutención siempre es un elemento requerido. Si la beca no cubre manutención, usted tiene que cubrirla con sus propios fondos. Siguiente elemento que lo he visto en muchos casos y muchos clientes son préstamos de empresas. Entonces, por ejemplo, yo trabajo para una empresa X y la empresa va a pagarme mi viaje a Canadá. Este punto es bastante delicado porque honestamente la empresa tiene que tener un buen beneficio para que usted viaje a Canadá a estudiar. Entonces es como que la empresa realmente se va a beneficiar de que usted venga al país a hacer ese estudio. Y yo recomiendo 100% que la empresa transfiera su cuenta de banco personal los fondos que usted va a hacer en Canadá para que le dé más solidez a su aplicación. Porque he visto situaciones en las que el oficial no acepta esta forma de utilizar los fondos porque dice que no hay seguridad y que la empresa sí vaya a pagar sus estudios. Entonces es requerido, yo recomiendo que primero la empresa no pague el 100% de la solvencia económica. Y segundo, que sí es posible transferir a su propia cuenta, pero obviamente esto es una relación de confianza muy grande, pero es mi consejo. Además, yo conozco que en Colombia, no sé en otros países, hay como unos fondos que se llaman CDTs. Y son como fondos de ahorro a plazo fijo. Estos fondos sirven cuando ustedes en sus países tengan fondos de ahorro a plazo fijo o fondos de inversión. Es posible utilizarlo siempre y cuando los montos que están dentro de esos fondos estén disponibles al 100%. Y no es como que ustedes tengan que aplicar para que los liquiden o esperar 5 años para que el monto sea liquidable. No, lo importante es que el monto esté disponible cuando usted quiera sacarlo para poder utilizarlo. Esos montos sirven. Ok, ese punto también es muy importante tomar en cuenta. Otro punto importante que quiero indicarles a ustedes es que no sirve. Para demostrar solvencia no sirven tarjetas de crédito. No sirve, por ejemplo, decirle a Canadá, ay Canadá, yo tengo mi cuenta 3 mil, pero tengo una tarjeta de crédito de 50 mil. Canadá, tristemente, no acepta tarjeta de crédito para demostrar solvencia. Es tener una cuenta de ahorro o cuenta de banco líquido y disponible, recuerden eso. Y tampoco sirven, como les dije anteriormente, cuentas de inversión a plazo fijo o a futuro, que es el dinero congelado. No sirve para eso, tampoco he visto aplicaciones que sirvan con Bitcoin, tampoco he visto que sirvan con PayPal o con estos bancos que son como online, que son, no he visto aplicaciones aún aprobadas con esto. Sin embargo, si ustedes saben de alguna aplicación aprobada con esto o les ha pasado por la aprobada, comenten en el video para saber al respecto. Estos son los tips acerca de cómo conseguir la solvencia para ir para Canadá a estudiar. Obviamente es un esfuerzo enorme, es una inversión gigante. No es barato, pero en cooperación con otros países anglioparlantes como Estados Unidos y Australia y el Reino Unido, yo pienso que es una oportunidad muy buena porque en Canadá, recuerden que más que todo es pagar por los estudios, es una inversión a largo plazo. Porque ustedes, el estudiante puede trabajar, la pareja también puede trabajar, el estudiante, los niños van al colegio gratis. Y a largo plazo, si ustedes hacen las cosas de la forma adecuada, pueden sacar la residencia permanente. Entonces, yo lo veo como una inversión, esa es mi opinión personal, no sé las de ustedes. Pero si quieren invertir en estudios en el extranjero y tienen la capacidad para hacerlo, Canadá es una opción que siempre es muy, muy buena. Les mando un abrazo a todos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.